En un acaulador pendiente de un balcón se hallaba una calandria cantando su dolor Hasta que un gorrioncillo a esa moja bola llegó Si usted puede sacarme con usted yo me voy Y el pobre gorrioncillo de ella se enamoró Y el pobre como pudo los alabres rompió La malvada calandria después que la sacó Tan luego se vio libre Voló y voló y voló Un pobre gorrioncillo todavía la siguió A ver si le cumplía lo que le prometió La malvada calandria después que le contestó Yo a usted ni lo conozco ni presa he sido yo Y el pobre gorrioncillo de ahí se regresó Se paró en un manzano y lloró y lloró y lloró Ahora en esa caula pendiente del balcón Se encuentra el gorrioncillo Cantando su dolor Cantando su dolor ¡Adiós!